El 6 de agosto de 1945, Japón se vio envuelto durante la Segunda Guerra Mundial en uno de los ataques militares más terribles que el ser humano se hubiese podido invaginar. Hiroshima y Nagasaki se vieron envueltos por una nube gris impresionante que estaba aproximadamente a más de 4 mil grados centígrados que arrasaron absolutamente con todo a su paso, generando una gran cicatriz en Japón y por supuesto en la mente de todos nosotros. La bomba nuclear, la primera bomba nuclear había sido explotada. Esto fue impactante. Ahora imagínense ustedes 4 mil grados centígrados provocados por una sola bomba, por más de dos bombas, por más de cinco bombas. Imagínense ustedes aproximadamente lo que podrían hacer 40 mil bombas atómicas en un solo momento. Podrían desbaratar y destruir absolutamente todo lo que haya a su paso. Esta energía, esta fuerza puede ser liberada por Apophis, que es una roca del tamaño de dos canchas de fútbol que podría impactar en nuestro mundo, destruirlo. El asteroide que impactará al planeta. Aquí está. Hace más de 65 millones de años, un meteorito se impactó contra la Tierra, provocando la extinción de los dinosaurios. Algo similar podría ocurrirnos. Existe una teoría que asegura que bajo ciertas condiciones es posible el impacto de un asteroide con nuestro planeta, lo que provocaría la desaparición definitiva de la vida en la Tierra. Se sabe que existen cerca de 4 mil objetos con gran poder destructor flotando en el espacio, pero si alguno se aproximara a menos de 7 millones y medio de kilómetros de la Tierra, se le denominaría asteroide potencialmente peligroso, o PHA, por sus siglas en inglés. Para nuestra sorpresa, de estos ya hay clasificados 800 y cada uno representa un peligro para la civilización. En 1908, un meteorito de apenas 70 metros de diámetro se estrelló en Serbia, provocando el mayor desastre que se haya visto. El impacto liberó una energía mil veces mayor que la bomba de Hiroshima, lo que nos hace pensar que si llegara a la Tierra un objeto con un diámetro superior a los 50 kilómetros, como los que orbitan en el cinturón de Kuiper, nuestro planeta quedaría prácticamente desintegrado. Por ahora, el asteroide que preocupa a científicos, astronautas e ingenieros es el llamado Apophis, una roca llena de cráteres de aproximadamente 228 metros de diámetro, cuya órbita se encuentra próxima a la de la Tierra. Se calcula que entre el año 2029 y el 2036, Apophis, pasará muy cerca de nuestro planeta, y una pequeña colisión con otro asteroide podría desviarlo hacia nosotros, donde produciría un efecto superior al de 40 mil bombas atómicas, una energía mayor que al de todas las armas nucleares que existen en el planeta. Un impacto que desencadenaría la extinción total. La probabilidad de colisión está en uno entre 45 mil, pero con eso ya tenemos para que marque un gran peligro para el mundo. Pero, pensemos, si Apophis cayera en el mar, provocaría un inmenso tsunami jamás visto por la humanidad, que traería consecuencias terribles. Pero si chocara contra la Tierra, sufriría todo el planeta, ya que la onda expansiva no solo destruiría todo un continente, sino que la nube provocada se extendería por todo el planeta y la atmósfera alcanzaría los mil grados centígrados. Lo que, ¿se imaginan? Arrasaría con todos los seres vivos. El asteroide Apophis representa definitivamente un peligro potencial para la vida terrestre, pues significa la extinción del ser humano y posiblemente, de lo que hemos hablado, del fin del mundo. El asteroide Apophis